Bien, en esta oportunidad voy a hablar acerca de datos, números, reportes estadísticos que aporta el sector minero energético a la economía del Perú. Lógicamente esto es a nivel macroeconómico, los reportes, los datos, las cifras que aquí se reportan son datos macroeconómicos. Bien, vamos rápidamente a ver de qué trata esto. Para ello, primeramente les voy a presentar el Geocadmin Económico, una herramienta muy útil que presenta el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, en el cual reporta, como he dicho al inicio, los datos estadísticos de minería y energía en el Perú. Por ejemplo, en la zona de aquí tenemos minería y energía, por eso justamente se denomina Ministerio de Energía y Minas. Tenemos aquí en la siguiente casilla la categoría 100 minería, cano minero, regalía minera, regalía contractuales, derecho de vigencia y penalidad y recaudación del régimen tributario minero. En la zona central tenemos las transferencias, el monto que transfiere a las universidades públicas, gobiernos regionales y las municipalidades de cada departamento y distrito, donde se encuentran las actividades mineras, principalmente de la gran y la mediana minería. En otros videos reporté algún dato importante que tenemos en el Perú, gran minería y mediana minería, alrededor de 80, poco más, poco menos, titulares mineros que operan en esta escala de minería. El resto que quedan de los 11 mil y picos son entre pequeños productores mineros, mineros artesanales y los que pertenecen al régimen general y los demás que tenemos ahora con el REINFO inscritos a algo de 60 mil u 80 mil productores mineros más inscritos, de los cuales aproximadamente operan unos 20 mil en el Perú, de manera informal y algunos ya han logrado la formalización. Pero en esta oportunidad el reporte es básicamente, digamos, del sector gran minería y mediana minería. En la parte derecha de la pantalla tenemos el Perú y con las marcas de todas las operaciones mineras de gran escala. Por ejemplo, vamos aquí a la zona de Ancash, tenemos Antamina, tenemos Huancapetí, tenemos Santa Luisa, tenemos Contonga y si fuéramos a cualquier otro punto del país, igualmente nos va a reportar, ¿no? La minera del centro, tenemos Morococha, Toromocho, Ticlio, Austria, Dubán, entre otras empresas u operaciones mineras con sus titulares que reportan esta macroeconomía estadísticamente al Estado peruano, ¿no? Entonces, una vez aclarado esto, que solamente, como he dicho, se está reportando de la gran y la mediana minería. Lógicamente esto no ha existido hasta antes del Decreto Supremo 014 de 1992. El Perú era, digamos, un país donde no se aplicaba este tipo de minería, sino el Perú era un país con pequeños productores mineros y mineros artesanales, y la gran minería prácticamente estaba en manos del Estado. Ahora la gran minería está en manos del sector privado, en el Perú casi el 100%, diríamos el 100%, porque no es una sola que lo está manejando el Estado. Así que ahora vamos a ver directamente la cifra, ¿no? Hemos visto por acá las transferencias, también vamos a ver la gestión de gasto, cuánto de lo que se reporta, por ejemplo, de lo que se transfiere a los gobiernos regionales, las universidades, las municipalidades, ellos gastan, ¿no? Cuánto de esta plata están gastando. Luego también tenemos el top 10 de los distritos en el Perú que reciben más transferencia por este aspecto, ¿no? En el sector minero y en el sector energético también. Y tenemos el resuelto histórico de las transferencias recibidas. Entonces, primeramente vamos a ver el sector minería, luego vamos a ver el sector energético, por años, por ejemplo, empezamos por aquí. El año 2020, el Perú ha recaudado, digamos, 1.175.068 soles por concepto de canon minero. ¿Y quién es el que más ha aportado? ¿Qué región? En este caso, Ancayo aportó algo de 81 millones, ¿no? 304 de los gobiernos locales, pero esto lo vamos a ver después. En la suma total, ¿cuánto corresponde a Ancayo? 380 millones, más o menos. Por lo tanto, significa que Ancayo aportó más por canon minero que todas las otras regiones a nivel Perú. Tenemos el siguiente a Equipa, la Libertad, Tacna y por último tenemos a Tumbes con un total de 1.109 soles, ¿no? O sea, no ha llegado ni a un millón, ni a 100.000. Eso respecto al año 2020. El año 2019, ¿no? Se ha recaudado 3.042.170.940 soles por concepto de canon minero. Esto es la fuente del Ingemet, ¿no? El que ha realizado o elaborado esta estadística. De los cuales, acá tenemos al gobierno regional de Ancayo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto ha ido? 257 millones al gobierno regional. Al gobierno local, 773 millones y una cantidad más. A la universidad, 51 millones. Logrando un total de 1.000 millones de transferencias a la región Ancayo. Eso fue en el 2019. En el 2018 hubo una recaudación de 3.300 millones de dólares, de soles, perdón, en todo el Perú, ¿no? Por concepto de canon minero. Regresemos al año 2020 para enfocarnos más en los demás reportes y datos estadísticos. Veamos, por ejemplo, por la regalía minera, ¿no? Porque no voy a explicar los conceptos, simplemente voy a explicar los datos estadísticos. Por concepto de regalía, por ejemplo, en el año 2020 se hizo ya una recaudación de 896.702.358 soles a nivel Perú. ¿Y cuánto aquí se recaudó? Por ejemplo, el principal aportante de esta regalía es, pues, Arequipa, ¿no? Por la producción que tienen sus unidades productivas, valga la redundancia. Y por último tenemos la región San Martín. Por el concepto de regalías. Por el concepto de regalías contractuales, esto ya es por la producción de minerales a nivel Perú, por ejemplo, ¿no? Tenemos, en el caso de las Bambas, un 3% de sus utilidades netas. En este caso tenemos, por regalías contractuales, 108 millones de soles aportados solamente en la región Apurímec. Las demás regiones aquí no han apoyado por regalías contractuales. Luego tenemos, por derecho de vigencias y penalidades. Aquí sí ya entran todos los... Aquí ya no es por estrato. Vale decir, gran minería, mediana minería, pequeña o artesanal o régimen general. Aquí aplica a todos los titulares que poseen derechos o concesiones mineras en el Perú. Y por ese concepto, el Perú ha recaudado 56.742.098 soles solo en el año 2020. Entonces en el año 2019, por ejemplo, recaudó 225 millones y algo más, ¿no? Y hay una gran diferencia que ha bajado al año 2020. Uno se pregunta, ¿pero por qué? Y si vamos al 2018, son también 216 millones y algo más de soles. Pero tenemos que el año 2020 no hemos llegado ni a la mitad, solamente hemos llegado a los 56.742.098 soles por el derecho de vigencia y penalidades. Lógicamente esto falta actualizar. Al año que viene, seguramente el 2021 actualiza la data y ya va a estar aproximado a los 200 millones. Esto también porque todavía se ha pagado las vigencias y las penalidades actualizadas al 30 de septiembre del año 2020. Por lo tanto, estos datos se tienen para aquellos titulares mineros que han pagado hasta antes del 30 de junio del 2020. Pero hay una gran recaudación. ¿Y quién es el que aporta más por este concepto? En este caso tenemos a los top, tenemos a los tres top. En este asunto, Puno, Arequipa y Apurima. Y finalmente tenemos también al Callao como puesto número último en aportar por derecho de vigencia y penalidades. Luego tenemos la recaudación del régimen tributario minero. Aquí hay un montón de dinero también. Vamos a ver, aquí tenemos, por ejemplo, en el récord de los años, del 2012 al 2020, se hizo una recaudación de 6.916.395.896 soles. Estamos hablando de 6.000 millones de soles por recaudación del régimen tributario minero. Entonces, eso para el aspecto de la minería. Volvamos, por ejemplo, al canon minero para ver las estadísticas aquí de las transferencias. Los montos que se transfieren a los gobiernos regionales. En este caso están ya por defecto en esta casilla. Y el primero que recibe más cantidad de dinero por este concepto es Ancash. Y el último que recibe es Tumbes. ¿Cuánto recibe? 674 soles. ¿Cuánto recibe Ancash? Recibe un total de 386 millones de soles, digamos, por concepto de canon minero. Claro, porque aquí tenemos operando Antamina, Barret y Santa Luisa. Entre otras de las principales unidades mineras más grandes de Ancash. Tenemos dos proyectos grandes también, Magistral y el proyecto San Luis, que aún no entra en producción. Si estas unidades mineras entran en producción, sobradamente doblamos esta cantidad. Luego tenemos, por ejemplo, la gestión del gasto. Ahora vamos a ver a esta cuestión. ¿Cuánto gasta este gobierno regional o gobierno local y las universidades del total que el Ministerio de Economía y Finanzas se los reenvía a cada uno según corresponda? Por ejemplo, tenemos en el caso de Ancash un mínimo, solamente en el caso a nivel Perú, digamos. ¿Cuánto es su capacidad de gasto? 30%. Ni siquiera llegan al 50% de gasto del monto de dinero que se transfiere a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales y a las universidades, ¿no? Este canon minero. Ni el 30%. Bueno, es una desgracia, pero así es el Perú. Luego tenemos los distritos que más dinero reciben por este concepto de canon. En el Perú, el que más recibe es el distrito de San Marcos. ¿Dónde se ubica? Se ubica en Ancash. Y el que menos recibe, por aquí tenemos algunos. Por ejemplo, acá en Moquegua, que recibe unos 74 millones. El segundo que recibe también buena cantidad de dinero es Cusco. En Megantoni, Cusco, con 160 millones de soles. Entonces, así es como está redistribuido el canon a nivel Perú. En el histórico también tenemos el Cusco, que recibe algo de 20 mil millones de soles por conceptos de canon. Eso es el histórico desde los años que se ha empezado a distribuir el canon en Perú. O sea, tenemos 20 mil millones que ha ido de región. Y luego tenemos a Ancash, que ha tenido algo de casi 9 mil millones de soles también. Tenemos a Arequipa, lo que también más dinero recibe por este concepto, 6 mil millones. En total ya se han repartido o redistribuido 72 mil millones y algo más de soles por el concepto solamente de canon minero en los últimos 10 años. Podríamos poner desde cuándo, por ejemplo. Por ejemplo, también para el análisis estadístico quizás universitario se puede considerar estos datos. Por el concepto, digamos, para no alargar el asunto de derechos de vigencias y penalidades. Aquí tenemos 56 mil o 56 millones, perdón, 56 millones de soles para el año 2020 y el 2019 hemos tenido algo de 225 millones de soles. De lo cual es el principal beneficiario, el que mejor o el que más ha recibido ha sido la región de Arequipa. Arequipa ha recibido algo de 30 millones de soles por concepto de vigencias y penalidades. Realmente se recaudaría más, pero con la legislación de Ollanto Humala, todavía para uno hacer una concesión minera había que pedir un permiso especial a la comunidad. Sin embargo, esto es muy importante porque incluso si no se operan las concesiones se sigue pagando, se sigue aportando al Estado. Y el que menos recibe por este concepto es el Callao con 41 mil soles. Derecho de vigencias y penalidades, por regalías mineras también. Tenemos algo de mil millones de soles, mil 398 millones. Arequipa, el principal beneficiario, con 471 millones de soles, seguido de Ancash y finalmente tenemos Amazonas. Que recibe una cantidad de 24 soles por regalías mineras porque no tiene quizás grandes operaciones mineras. En esta sección, por ejemplo, tenemos Ancash, Cusco, también recibe una buena cantidad, 106 millones de soles. Del sector minero vamos a pasar al sector energético. Ahí tenemos al sector energía en el Perú, también de las grandes inversiones energéticas en el Perú. Vamos a ver rápidamente lo que corresponde al año 2020. Por ejemplo, acá en el sector energético, por cano hidroenergético, hemos hecho una recaudación de 75 millones y picos de soles en el Perú. El que más se beneficia con este asunto energético es la región de Huancabelica. Ahora, no solo tenemos canon energético y minero en el Perú, tenemos canon pesquero, tenemos canon forestal, entre otros. No viene el caso porque aquí vamos a explicar solamente lo que corresponde al canon minero y energético y sus variantes de este aporte macroeconómico de este sector a la economía del Perú. Aquí, por ejemplo, en energía tenemos el canon energético y tenemos también el canon gasífero. De las regiones, el canon energético son las regiones que más energía produce en nuestro país, que es el Perú. El canon gasífero igualmente es las regiones que más gas producen en el Perú. Por ejemplo, en este caso tenemos Cusco, el principal productor de gas hasta ahora en el Perú. Tenemos otros puntos más de producción de gas, pero el proyecto más importante y más grande ahora mismo está en el Cusco. ¿Cuánto se recauda por este aspecto de canon gasífero? Tenemos 630 millones de soles. Lógicamente, esos 630 millones de soles solamente son repartidas en el Cusco. Ya sus autoridades, cómo lo gestionan esos asuntos ya de cada región interna. El canon gasífero también tenemos el canon y sobre canon el petróleo, porque el Perú, además de energía y gas, ponemos petróleo. Aquí en la zona derecha vemos cómo está distribuida la producción de petróleo, por ejemplo, en el Perú. Ahora mismo descubierto y en producción. Y también tenemos mucha más reserva de petróleo en el Perú, por descubrir aún. Por este aspecto se ha recaudado en el Perú, el año 2020, sin contar los demás años anteriores, 328.873.585 soles, o canon y sobre canon petrolero. Entonces, somos un país productor de petróleo. Entonces, tenemos muchísimo dinero que recaudamos por este aspecto. También refinamos en cierto punto el petróleo, pero eso es mínimo. Eso es cuestión de hablar en otro momento. Luego tenemos el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del Gas de Camisea, por ejemplo, el Gas de Camisea. Tenemos por ese Fondo de Desarrollo, aquí en el mapa vemos todo el área de influencia del proyecto Camisea. Tenemos de las regiones de Lima, Ica, Ayacucho, Huancabelica, Ucayali. Por ese aspecto se hace una recaudación de 108.338.485 soles. Principal beneficiario, Ayacucho, con 15 millones y tantos de soles. También tenemos ahí Ica, Ucayali, Huancabelica, a todo el área de influencia del proyecto. Y bueno, eso es en cuanto a los números, a los datos estadísticos de aporte de nuestro país respecto al sector minero energético en el Perú. El Perú es un país productor de energía y recursos minerales tan grande como no se ha visto en los últimos 30 años. Entonces eso a modo de reporte, de estadística, de números, para que también tengamos conocimiento de cómo es y cuánto es lo que se recauda por este aspecto en el Perú.